El aumento de tráfico web ante la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento se han vuelto un escenario favorable para los ciberdelincuentes. En el marco del Día Internacional del Internet, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Punta Arenas entregó una serie de recomendaciones para evitar caer en engaños y no ser víctima de delitos. Bueno, como PDI últimamente hemos recibido una serie de mensajes que eventualmente son engaños y estos mensajes principalmente simulan ser provenientes de algún banco o de portales destinados a ver películas u otro portal destinado al ocio o al pasatiempo cuando estamos en nuestro domicilio. Por lo tanto, nuestra recomendación es que cuando nos lleguen este tipo de mensajes, ya sea con mensaje texto o como correo electrónico o por redes sociales, es revisar si es que efectivamente corresponde a una publicidad auténtica de que nos está ofreciendo ese producto. Durante la pandemia, la Policía de Investigaciones ha detectado que comenzaron a circular en Internet, mensajería de texto y redes sociales, mensajes fraudulentos con supuestas promociones y beneficios, algunos de ellos asociados al coronavirus, mediante lo que buscan acercarse a las personas para obtener sus datos personales y luego hacer mal uso de ellos. La recomendación que nosotros entregamos es que al momento de recibir este tipo de publicidad a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales, verifiquemos que ese link que aparece por medio, en realidad corresponda al de la empresa que nos está ofreciendo el servicio. Por ejemplo, si vamos a entrar a una publicidad de un banco, que ese link haga referencia a la página habitual que nosotros conocemos del banco y no a una desconocida. Otra de las recomendaciones entregadas por los detectives está en realizar operaciones en sitios seguros, verificando que la URL comience con HTTPS, lo que permite una conexión segura. Además, llaman a tener presente que los bancos no solicitan actualizaciones de datos por correo electrónico o teléfono, como tampoco el ingreso de claves, salvo los datos necesarios al momento de realizar alguna operación.